Son, 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 son Son, 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 son Que repetirás, que repetir Sentada en la cama Te escuché llegar Venías Abre la puerta No dudes, por favor Estoy aquí Ya lo sabré Que hoy te irás Sabes que me traje Lejos, muy lejos Y no volverás Si en sus labios buscaste Pasiones prohibidas Si en sus brazos hay No sabes que te llevo en el alma Te aprovechas